Ella se pasa de nivel El decir la gana no puedo contener Que tú tienes que me he vuelto un loco Tengo fe, tras de ti como un fan Tengo fotos peg a la pared Te ando buscando, hace rato My love, no me digas que no Que tú tienes que me he vuelto un loco Te ando buscando My love, no me digas que no Dicen que es muy evidente lo que se siente entre los dos Te delatas la mirada, no te hagas la loca Y aunque pasara un par de meses yo sigo igual Aquí nada cambio Mientras veo tu foto Voy prendiendo el otro Solo una noche como la primera Recordando escenas pasado de copa Se fue la pena, se quitó la ropa Entre todo el humo mi mente te enfoca Te ando buscando, hace rato Oh my love, no me digas que no Que tú tienes que me he vuelto un loco Te ando buscando Oh my love, no me digas que no Que tú tienes que me he vuelto un loco Ella se pasa del nivel El deseo y la gana no puedo contener Que tú tienes que me he vuelto un loco Tengo fe Tras de ti como un fan Tengo fotos peg a la pared Te ando buscando, hace rato Oh my love, no me digas que no Que tú tienes que me he vuelto un loco Te ando buscando Oh my love, no me digas que no Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ya Yeah F-O- passé music D.J. Deber F filled with my 1953 Easy pocket easy JV